Con toda franqueza, el aspartamo es probablemente uno de los ingredientes más estudiados en todos los alimentos, y lo ha sido durante mucho tiempo. Cuando hablo de esto, me gusta decir que el aspartamo es una de las pocas cosas que ha estado en PepsiCo por más tiempo que yo, porque he estado aquí por casi 36 años en este momento. Y la realidad es que, en más de 100 estudios, se ha considerado seguro. Más de 90 organismos reguladores de países de todo el mundo, incluidas la FDA y la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria, han concluido que es seguro. E incluso la propia OMS ha dicho que el aspartamo es seguro como ingrediente. Así que creo que, de hecho, esto no va a ser un problema importante para los consumidores.